Crea tu propio héroe. Esta es tu oportunidad para crear el héroe de la ciudad que siempre soñaste. Cliquea el botón naranja para comenzar. ¡Manos a la obra! Cliquea las flechas rojas para seleccionar la cara y el cuerpo que tendrá tu héroe. También puedes agregarle stickers o utilizar diversos pinceles para dibujar y pintar. Pinceles. Muevo. Stickers. Muevo. Stickers. Muevo.